La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos autorizó el uso de una tercera dosis de la vacuna contra el COVID-19 de Pfizer y BioNTech para niños de entre 12 y 15 años, y redujo el tiempo de todas las vacunas de refuerzo de cinco meses desde los seis meses posteriores al fin del programa de vacunación inicial. La agencia también autorizó una tercera dosis en niños de 5 a 11 años que estén inmunodeprimidos. La Agencia del Medicamento estadounidense dijo que revisó los datos publicados y las pruebas en el mundo real sobre la seguridad de las dosis de refuerzo proporcionadas por el Ministerio de Salud israelí, incluidos los datos de más de 6.300 personas de 12 a 15 años de edad que recibieron una vacuna de Pfizer. Los casos de COVID-19 en el mundo están aumentando debido a la variante Omicron y las autoridades sanitarias han advertido que su altísima transmisibilidad podría desbordar muchos sistemas de salud. Las pruebas de laboratorio han demostrado que dos dosis de las vacunas de Pfizer-BioNTech y Moderna generan una baja respuesta inmunitaria contra Omicron, mientras que las dosis de refuerzo parecen ser protectoras contra la nueva variante.